Quiero saludar a Gaby Arellano, ella es activista del Partido Voluntad Popular y nos acompaña desde Caracas. Bienvenida a la tarde. Buenas tardes, Gaby. Gracias por la invitación. Gaby, escuchábamos la convocatoria una vez más a la calle, escuchábamos a María Corina, planteaba ir en contra de la resolución 8610. Aparte de esto, el objetivo de acciones de calle, tomando en cuenta que, pese al asesinato de Clube Roa en el Táchira a manos de un policía, pues la resolución no ha sido derogada hasta ahora. El domingo pasado el pueblo venezolano vio como las mujeres de manera silenciosa, pero con un mensaje fuerte de que no podemos rendirnos ni podemos cansarnos, que dio las mujeres y las damas de San Cristóbal, la madre de Clube Roa, asesinada el 24 de febrero. Una multitudinaria movilización que el Estado Táchira dio ejemplo a seguir a nivel nacional. Y es por ello que la mujer venezolana y en nombre de todas las mujeres, madres, hijas, hermanas, estamos conmemorando nuestro Día Internacional este próximo domingo 8 de marzo, no solamente en la ciudad capital, sino en varias ciudades se van a estar movilizando, o vamos a estar movilizándonos vestidas de blanco con un mensaje claro. No, basta de asesinar el futuro, basta de ataques al futuro, basta de asesinar a los jóvenes de manera sangrienta, como hicieron con el compañero Clube Roa y los miles y miles de venezolanos que son asesinados, y sobre todo los jóvenes que son asesinados o los niños ya, como fue el caso de nuestro compañero Clube Roa. Basta del asesinato de la juventud y exigimos la nulidad de ese decreto que le permite a las fuerzas represivas asesinar a Manzalvo. A juicio de Gaby Arillano, ¿tienen asidero los videos que mostrara el día de ayer Nicolás Maduro en Venezuela, en su programa en cadena nacional, como prueba de un presunto golpe de Estado? Yo no entiendo, hay una disparidad en el discurso del señor Nicolás Maduro. Díaz dice que tiene la cohesión de las fuerzas armadas, y otros días dice que tiene pruebas de un golpe de Estado. Los únicos que dan golpe de Estado son los militares, todo el mundo lo sabe, entonces la pregunta no es a la sociedad civil ni a quienes asumimos roles de primera línea hacia el cambio político en Venezuela, nosotros estamos diciendo claramente que el señor Nicolás Maduro debe de renunciar en el acuerdo nacional de la transición, están los 14 ejes de lo que debe caminar Venezuela para vivir en una democracia plena. Él, solamente él, sabe cuál es el orden de los militares, él, solamente él y sus ejecutivos saben quiénes son los que están en esos videos y sobre ese supuesto plan. La alternativa democrática, desde los partidos políticos, desde la defensa de la democracia, estamos en la calle, sin ocultar nuestro rostro con nuestra voz bien clara y sonante de que Venezuela necesita un cambio político y ese cambio va hacia la transición, hacia la democracia, porque hoy en Venezuela no hay democracia plena. En el panorama electoral se habla de las candidaturas, escuchábamos a María Corina Machado de Leopoldo López, Antonio Ledesma, Daniel Ceballos para las elecciones legislativas, sin embargo, en el caso de Leopoldo López, lo hablábamos ayer con su abogado, Juan Carlos Gutiérrez, se acelera el juicio, se presume que para una pronta condena y de esta manera se le impida postularse. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, el sistema judicial venezolano no es independiente, no es autónomo, actúa como sicario político de las decisiones que se toman en el PSUV de Miraflores, eso lo hemos denunciado y lo seguimos denunciando. El fondo de la materia es que en Venezuela no hay separación de poderes, en Venezuela no hay democracia, Voluntad Popular lo dijo el 23 de enero del 2014 y lo mantenemos hoy. Nuestro terreno, la calle, nuestra estrategia, la no violencia y nuestro objetivo, la mejor Venezuela. Calle y voto, calle y voto, es la clave fundamental para obtener el cambio hacia una Venezuela democrática. Hoy en Venezuela no se vive en democracia, hoy en Venezuela no se vive en una separación de poderes y por eso la protesta sigue siendo el emblema claro, de muestra, de unificación y de objetivo de que la mayoría de los venezolanos exigimos la renuncia del señor Nicolás Maduro y la mayoría de los venezolanos exigimos beber en democracia, exigimos el cumplimiento de la constitución, que son ellos los que la atropellan y la vilipendian constantemente.